¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo da todo? Mis estimados Sierra Gamers, bienvenidos al primer y último episodio número 31 del IR Podcast, traído a ustedes en el día de la fecha. Soy uno de sus anfitriones, Aero, y me encuentro junto al remasterizado Némesis. Remasterizado, es verdad. Hace tanto que no nos veíamos, Aero. Hace bastante ya. Pero ha sido una ventana grande que nos ha permitido ya estar a la vuelta de la esquina con el lanzamiento de Resident Evil 3. Me parece que en el último episodio estábamos hablando que recién se había anunciado Resident Evil 3. Claro, ya en un par de semanas más vamos a poder contar con la presencia que la ha inspirado a millones y a millones durante generaciones. Día uno para ti. Día uno. Dos, tres, cuatro, porque va a estar jugando seguido. Claro, claro. Entonces no... ¿Has estado pendiente de las noticias de Resident Evil 3 o las has dejado estar? He tratado de no spoilearme. De hecho hubo una fake news de Resident Evil 3. Hasta los videojuegos son víctimas de las fake news. ¿Estuviste al tanto de...? No sé a cuál te refieres en particular. Parece que no. Hubo una noticia que decía que ya nada era seguro en Resident Evil 3 porque Nemesis podía irrumpir en los lugares de guardado. En los safe rooms. En los safe rooms. Lugar en el que uno siempre arrancaba. O sea, cuando estaba pasando de todo, uno corría y llegaba al safe room y ya sabías que los zombies no sabían abrir esa puerta. Pero fue fake. En el fondo después salió un comunicado diciendo que oigan, no se suban por el chorro. La verdad es que no... Eso no va a pasar, no va a cambiar. Pero... A lo que llega al nivel de las fake news. Ay, no quiere. Yo no sé qué fue el último que alcanzamos a comentar en nuestro último podcast, pero en algún momento se da noticia de que este Resident Evil 3 no iba a tener el modo mercenario. ¿Qué opinas al respecto? Porque yo recuerdo en su tiempo tú lo jugabas una vez. Sí, yo conocí el modo mercenario en Resident Evil 3. La verdad es que no crecí con Resident Evil 2, así que mentiría si dijera que Resident Evil 3 fue el primer juego de la saga en meter el modo mercenario. Es probable que sí, pero de nuevo sería un carril. Considerando que Resident Evil 2 involucraba dos CDs donde metí tanta cosa, bueno. Así que es una pilar, una estructura fundamental de Resident Evil. Bueno, a la fecha, porque la gran mayoría de los juegos implementa un modo, si no mercenario como tal, la implementa un modo como survival o un modo paralelo a la historia. Y es triste. Es triste que no esté de lanzamiento. Quizá agregan algún tipo de DLC, alguna cosa, algún parche loco. Resident Evil 2 agregó DLCs, incluso gratis. O sea, DLCs que eran gratuitos, eran como parches que agregaban más modos de juego. Incluido un pseudo mercenario. Así que quizás de entrada Resident Evil 3, al igual que su predecesor de remake no lo tiene y después lo venga a tener. Así que ojo con eso, Resident Evil Lovers. Ojo, ojo. Oye, y Resident Evil 3 que va a salir en un periodo en que los virus están de moda. Va a ser, de hecho, corre el rumor de Resident Evil 3 Corona Virus Edition. Una cosa así media contemporánea. Y sí, la verdad es que justo estamos en una época donde quizás la palabra virus se repite más que lo normal. ¿Crees que le ayuda a tener mejores ventas? Sí, o sea, a ver, hay un tema como de que vale un poco de histeria como medio colectiva, ¿cierto? Siempre esos temas de virus que de repente nos invaden, porque esto tampoco es nuevo, ¿cierto? Genera un poco de frenesí. Ya habían sobre stock, o sea, se había agotado stock de mascarilla en algunos lados. Habían comunicados de prensa de que la gente evitara de comprar ciertos implementos de ese tipo de necesidad como higiénica de, no sé, alcohol gel, desinfectante, etcétera. Como que la gente tiende a como entrar en pánico, comprar todo en masa y se agota todo. Entonces, un llamado a la calma. Y acá es como el anti-llamado a la calma. Es como que, bueno, si en realidad ya el virus va a dejar la cagada, juguemos Resident Evil y desquitémonos de alguna forma. Es como la otra vereda. Yo creo que puede que afecte, puede que ayude a que esté más en boga. Como que videojuegos se estrena con temática de virus. Uno está acostumbrado en la industria gamer en que en ciertos sitios que no son muy eruditos en la industria gamer, como que desinforman más que informan. Obvio que va a salir en alguna prensa media flight de juego inspirado coronavirus debuta en abril. Es como, en serio, en serio, en serio. Ya lo veo, ya lo veo ese titular. Así que, en realidad, en ese tipo de contenido, claro, Resident Evil puede que se vea, entre comillas, favorecido con la temática que lo envuelve, ¿cierto?, el coronavirus. Pero no sé si de ahí a que ya la gente compre así. Yo me la jugaría con que se iba a mejorar las ventas. Pero ya vamos a conversar de esto, porque el episodio de hoy, mi querido Nemesis, ya lo saben ustedes porque leyeron el título del podcast, pero Nemesis todavía no lo sabe. Es que vamos a hablar por completo de las repercusiones del coronavirus en la industria de los videojuegos. Ha dejado la embarrada, ha dado vuelta de cabeza a todo. Y vamos a hablar punto por punto de lo que ha pasado. Pero, primero, un punteo rápido de algunas noticias que han pasado en el último tiempo. Reggie, asumiendo en el directorio de GameStop. Temón. Temazo. Ese es otro capítulo. Ese es otro capítulo. Ese es otro capítulo. Ese es otro capítulo, pero interesante. Y ojo que uno podría decir que no está tan ligado al tema coronavirus. Pero yo creo que sí. O sea, por supuesto, no de forma directa. No de forma directa. Pero ya cuando abordemos un poco más el capítulo, yo creo que... Ok. A menos que quieras que... Ahí lo trae a la palestra. No, lo trae a la palestra. Sí, que ahí hay un tema... Ok. Están relacionados. Esto es como una conspiración. Yo veo ahí un nexo. Bueno, bueno. No sé tú. Yo no veo nada. No sé. Yo lo veo. Vamos a ver qué me dices tú. Yo lo veo. Absolutamente no relacionado con el coronavirus. Tenemos Mario Day fue hace algunos días. Mario Day, sí. El 10 de marzo. Porque uno se pone 10. Lo da vuelta. Mar... 10. Mario. Oh, bueno. Día de Mario. Pero... Es raro. O sea, que creo que no lo celebramos tanto. O sea... No, está hace algunos años. Sí. No es una cosa así como... Oye, crecimos con el... Mario. No, no. El día de Mario. De hecho, saludaste a todos los Mario. Ay, no. Como que ni siquiera a ese toque. Recién en este contexto de Mario Bros. Como que uno dice... Oh, mira. La verdad es que uno puede dar vuelta a la fecha y saludar a los Mario. Pero claro, es Mario Day. Mario Bros. Day. ¿Algunas ofertas creo que vi por ahí en algunos sitios locos? Sí. Sí. Típicamente en Mario Day hay ofertas durante la semana de la... Que son ofertas que son igual interesantes porque Nintendo no suele tirar muchas ofertas de su juego first party. Pero... Salvo eso, no es tampoco un tema tan noticioso. No. Simpaticón. Semi-relacionado al coronavirus, HBO anunció una serie de The Last of Us. También una serie que le puede ir muy bien en el contexto actual. Y por último, mencionar que salió hace ya prácticamente un mes. Falta todavía. La colección de juegos que yo debería estar jugando, pero no la estoy jugando todavía. Mega Man. Mega Man CX. Collection. Zero CX. Collection. Wow. Pronto la vamos a jugar. Y también este 20 de marzo, no queda nada. Se estrena, sale Animal Crossing New Horizons. Así que son... Son dos juegos que espero estemos comentando a fondo en el próximo episodio. Así será, Héroe. Así será. Pero ahora sí. Nemesis, ¿has estado pendiente de las noticias de las últimas... ¿Dos meses? ¿Ya? No importa. Porque si tú o tú quieres saber lo que ha acontecido en el mundo gamer, solamente es sintonizar este podcast y escuchar lo que por todos es conocido como IR Informa. Así es, el IR Informa. O sea, hay que decir que hemos vuelto y coronavirus nos ha traído de vuelta y que qué bueno poder ver, o sea, escuchar y vivir el IR Informa. Tenemos muchas noticias. Así que... Y son todas relacionadas con el coronavirus, así que vamos a ir avanzando igual de manera fluida porque el tema sigue siendo el mismo en el fondo. Pero comencemos. Primera noticia. Coronavirus pondría en peligro la producción de PlayStation 5 y Xbox Series X. Publicado por Cristina Urrutia en IGN Latinoamérica. El conocido analista de la industria, Daniel Ahmad, evidenció este grave problema en una entrevista para The Hollywood Reporter. Ahí mencionó que, si se controla la enfermedad en uno o dos meses, hay posibilidad de que los fabricantes cumplan en tiempo y forma en la creación de las consolas. Pero en caso contrario, tanto Sony como Microsoft tendrían que anunciar el retraso para 2021. En sus palabras, esto fue lo que dijo. Comillas. Si los fabricantes son incapaces de operar a su máxima capacidad por el coronavirus antes del final del segundo cuarto de 2020, podríamos ver un impacto en el lanzamiento de la siguiente generación con PS5 y Xbox Series X, ya sea con un suministro limitado o lanzamientos retrasados como mayor probabilidad. Este peligro es bastante real. De hecho, ya vimos lo que sería capaz de ocasionar con el caso de Nintendo que está sufriendo estragos en la producción del Switch por culpa del virus. ¿Por qué se produce esto? Primero, para entender. Porque las fábricas están en China, en Corea... La manufactura en China. Todo, o sea, uno... Señor, señora, en su casa, tome su polera y vea dónde está hecho. Probablemente esté hecho en China. Todo pasa por manufactura china. Entonces, los temas de cuarentena o temas de jornadas laborales que se vean afectadas por coronavirus repercute en todos. Porque, además, el trabajo de fábrica es un trabajo en el que la gente tiene que ir. Es presencial. No puede hacer un home office de fabricar cosas. Los memes, porque uno siempre lo... Todo lo transforma en meme. Entonces, siempre las noticias de coronavirus, primero... Bueno, sigue siendo meme en algunas partes, pero nosotros las digerimos primero como memes, porque no nos afectaba directamente. Y parte de esos memes abordaban que ahora todos tus pedidos de Aliexpress van a venir con coronavirus, o detengan los pedidos a China porque pueden venir con coronavirus. Pero, entre broma y broma, la verdad se asoma. Y acá se ve que... No deja de ser cierto que todo pasa por China. O sea, la manufactura de muchas cosas, y sobre todo la industria que nos compete, está relacionado con China. Entonces, saliendo un poco del meme, igual es tema que no pueda funcionar al nivel de producción que se requiere para... Sobre todo con una consola de lanzamiento, si no es menor. O sea, es todo un año que Sony o Xbox o quien sea planifica en función de su nueva consola. Claro, se preparan y la logística tiene que ir cumpliendo los tiempos correctos. O si no, cualquier problema ahí en la línea de producción produce un retraso completo en los lanzamientos. Claro, aquí Daniel da una pose alternativa, y es que lancen, pero de manera limitada. O sea, con un stock más reducido. No sé si es que alguien queda... Bueno, contento con eso. Porque en realidad Sony funcionando a media máquina, los clientes con un producto, entre comillas, a media, porque en el fondo hay gente que no va a quedar contenta. Es más probable que hay gente que no contenta y hay gente que contenta por un tema de magnitud. No sé. No sé si sea un camino en realidad funcionar a media máquina en vez de retrasar. Que es lo que se está haciendo en todo. Retrasar, retrasar, retrasar. Y es complejo además, porque por un lado, si le retrasan, es entendible. O sea, como que ya hemos visto que se han retrasado tantas cosas, que se están cancelando tantas cosas, que países enteros están cerrando su frontera. O sea, como que ante una razón así, tú puedes decir, ya, ok, entendí. Pero, y además, a la vez, el lanzar de manera limitada genera una mala publicidad para la marca. No solamente por el tema del virus en sí, sino que si lo hacen de manera limitada, no les van a dar los números para sobajarse la guata, para decir, no sé, porque es la consola más vendida en el primer mes, por ejemplo. Y esa prensa es súper importante en el caso de las consolas. Sí, súper. Y de los artículos tecnológicos. Como que no conviene. No conviene tener un mal mes de lanzamiento por un tema logístico. Como por un tema externo al producto. Es como, no. Probablemente estas consolas, uno siempre piensa que se lanzarían como en septiembre, noviembre. ¿Cierto? O octubre, noviembre. ¿Qué pasaría acá? ¿Se lanzarían en marzo? ¿Dónde las ves tú? Yo soy un optimista. ¿Ya? O sea, para los que mueven la economía mundial. Para nosotros yo soy un pesimista que no movemos la economía mundial. ¿Ya? Pero es muy importante la época del año en la que afecta el virus como tal. Aquí tenemos a alguien que haga un conocimiento. El virus, al menos en el hemisferio norte y se ve por los números de casos y contagios y de esparcimiento, está afectando en invierno en la actualidad. Y eso lo ayuda muchísimo. ¿Ya? Dentro de algunos estudios se ha visto que también hay una relación del calor con el virus. Blah, blah, blah. Pero en general siempre los brotes de virus suelen ser en periodos de invierno. Hay que ver con todo esto que ellos, el hemisferio norte, Estados Unidos, parte de China, Rusia y Europa por sobre todo están empezando a salir del invierno. Por lo tanto van a empezar a bajar probablemente sus casos de coronavirus. Por lo tanto van a empezar a de a poco normalizar, debiesen, ¿no? Normalizar tanto su fábrica, producto, frontera, lo que sea. Por otro lado nosotros estamos, y se siente, ¿no? Estamos entrando al invierno y al menos ya llegó el virus al hemisferio sur y los casos se empiezan a masificar y el invierno va a ser mucho más... Acá está recién empezando la fiesta. Acá recién está empezando la fiesta. Entonces, claro, para nosotros va a ser malo, ¿cierto? Pero nosotros nos movemos la economía mundial así que nos relajamos y mientras el norte se mueve la economía mundial probablemente se tiendan a regularizar un poco más estas cosas. Por supuesto que va a haber un retraso, no me podría tirar con una fecha creo yo... Quizás tratando de hacerlo calzar con el fin de año que es una muy buena fecha para no perdérsela, ¿cierto? Eso sobre todo si ya... Pero no lo sé. Usualmente intentan no perderse el Black Friday que ese es como el gran momento de venta que inicia el periodo navideño. Pikachu no quiere nada con nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Entre paréntesis y para aclarar la producción de Nintendo Switch se ha afectado principalmente en el lado asiático porque la mayoría de los componentes de Nintendo Switch que están en el lado occidental de Estados Unidos las fábricas están en Estados Unidos mismas. Esa es una pequeña pequeña aclaración para el caso de Nintendo Switch pero para el caso por ejemplo de PlayStation 4 se ve totalmente afectado por el coronavirus. Vamos por la segunda noticia. Por el brote de coronavirus en China se están jugando más videojuegos. Una noticia aparentemente alegre. Positiva, sí. Alegria, alegría. Publicado por Pablo López en SDP Noticias. El coronavirus ha tenido una consecuencia inesperada en la industria del videojuego en China debido a la contingencia por la enfermedad. La gente en cuarentena está jugando más videojuegos que nunca en la historia de aquel país. De acuerdo con los reportes los afectados han decidido mantener sus relaciones sociales a través de espacios virtuales siendo los juegos online el medio preferido de todo el mundo no solo de los gamers asigos. Antes de la emergencia sanitaria por el coronavirus China ya era uno de los mercados con mayor auge para la industria de los videojuegos generando millones en ganancias para diversas compañías. Lo curioso del caso es que esta bonanza en los videojuegos por el coronavirus no es equitativa pues mientras los móviles tienen alta demanda las consolas están sufriendo. Las fábricas de componentes en la región no están trabajando a tope por lo que se comienza a dar casos de escasez de plataformas en algunas partes del mundo. Tenemos un efecto doble. Sí, un efecto doble y bueno yo creo que este tópico está muy ligado a lo que yo quería conversar un poco más adelante pero bueno quizás podamos ahí contenernos un poquito pero es evidente que una pandemia como esta en donde hay países que están entrando en cuarentena y que el llamado de no salir de sus casas era evidente que en algún minuto el llamado a ser un antisocial iba a atraer como frutos ¿no? estos gamers con juegos online los del super esos gamers que no conocían juegos online y que tenían que encerrarse a jugar literal esos son los que están viendo bonanza de todos esos años de práctica así que era esperable los servicios de streaming me imagino también de contenido no sé la gente está consumiendo más Netflix probablemente por la forma que sea Crunch Crunchyrollen más en Asia cosas así en el fondo todo lo que te entretenga dentro de tu casa va a haber subido sus bonos de lo que sea era evidente sí y aquí hay dos casos en especial que se han visto favorecidos hay dos juegos que no puse noticias aparte pero fueron noticias uno fue Ring Fit Adventure que este juego para ejercitarse que se acuerda con Nintendo hace poco en Switch se que ocupaba el anillo que era un RPG pero ya sí ese juego la gente quiere mantenerse en forma en un alza grande en ventas lo encuentro genial muy divertido y el otro juego es un juego que me parece que es de computador porque ya había salido hace varios años atrás que se llama Plague Inc que en China lo están jugando mucho es un juego en el que propagas un virus para acabar con la humanidad y se empezó a jugar tanto que China lo prohibió a lo China Style a lo China Style me gusta dar uno para el juego no se puede formar no pero lo del juego de Wii o sea perdón de Switch yo creo que podría ser un gran ejemplo de cuando las tecnologías están pero también tienen el timing correcto o sea creo que no sé las plataformas como Netflix por ejemplo o el internet mismo existieron antes ya pero que los usuarios se familiarizaran con internet que entendieran lo que es streaming que pudieran pagarlo que no estuvieran dispuestos todo tiene su timing para que en el 2009 o el 2010 no sé cuál fue la fecha la gente empezara a abrirse esas opciones te habla de eso y acá es lo mismo porque esta fórmula de jugar haciendo deporte para Nintendo es súper vieja o sea de la Wii que tenemos un accesorio que nos invita con la Wii U la revivieron hicieron un invento y quizás ahora gracias a que la gente ya en realidad no puede salir porque no los dejan ya ok este periférico parece que ahora sí ahora sí me gusta ahora sí lo desarrollo ahora sí le pongo ahora sí es bueno etcétera habla un poco de eso de los timing de las cosas ahora recordar que en su momento Wii Fit y Wii Fit U la rompieron en venta pero después como que cayó todo eso de los juegos de movimientos que te hacían moverte ya no estaban de moda y Ring Fit Adventure salió sin penas ni gloria pero ahora está a gloria y gloria así que una noticia divertida en la tercera noticia las compañías de videojuegos se ven en la obligación de adaptarse por el coronavirus reactado brevemente por Sebastián Guzmán en IR Gamers o miramos no sé quién es ese Sebastián debido al coronavirus varias compañías han debido activar protocolos de emergencia para continuar su funcionamiento el mayor ejemplo de esto es que Bungie Sony y Nintendo han permitido a sus trabajadores trabajar desde sus casas una también noticia no sé si alegre pero en el fondo diciendo hay que adaptarse el show debe continuar sobre todo cuando son trabajos remotos o sea igual de repente hay cosas que quizás ahora nos empezamos a dar cuenta que no es necesario tu presencia física en un lugar para poder avanzar en el trabajo X entonces acá es un poco eso claro yo siento que que claro como todas estas cosas ya mundiales en este caso una pandemia oficialmente sirven para que la humanidad se adapte en general y si ya era una tendencia de los últimos años trabajar home office a que a lo mejor te lo empiezas a cuestionar de verdad varias empresas y digan pucha en realidad funciona igual la cosa trabajando desde la casa y mis empleados están más felices y no sé y no me contagian todo bien claro en este caso es una decisión tomada con para precaver obviamente para proteger a tu empleado también es un poco obligado porque si es que el llamado es a no salir de las casas también hay un lado donde tú dices bueno si no salgo de las casas como trabajo o como mantengo la empresa o como mantengo los proyectos los objetivos lo que tenga bueno tenemos que trabajar desde donde estemos y ahí que cae de cajón bueno trabajemos desde la casa ajá bueno y recordemos también la industria de los videojuegos algo que ya hemos conversado en varios episodios atrás es una industria que no está muy normal en general por ejemplo que en Estados Unidos no existen los sindicatos la unionization como le llaman allá entonces también todas estas cosas son como instancias para decir oye regulemos un poco más la cosa yo siento que eso como hay que ver todas estas situaciones macro y tomarlas como oportunidades en la cuarta noticia porque las consecuencias no paran aquí yo te dije todo se dio vuelta en la cuarta noticia empresas de videojuegos agitadas en la bolsa de Japón peor dato de los últimos 10 años publicado por Sergio González en Mary Station Japón ha cerrado este pasado lunes 9 de marzo su peor dato en bolsa de la última década el panorama bursátil asiático se está viendo afectado por la crisis sanitaria del coronavirus de Wuhan cuyos efectos son ya a escala mundial con consecuencias directas en la economía el sector del videojuego no es ajeno a esta circunstancia tal como reporta Serkan Toto CEO de la consultora digital Canton Games en Tokio Japón estamos ante la peor jornada de cierre en la bolsa central Tokiota de los últimos 10 años que difícil decir Tokiota de los últimos 10 años para el sector de videojuego con porcentajes negativos en el valor accionarial quien de las palabras de esta noticia de más de 50 empresas tiene un nivel de hablamiento el amigo increíble con actividad financiera en el archipílogo Nippon a destacar el 17,58% el menos 17,58% de Nippon Ichi o el menos 7,31% de Sony responsable de la marca Playstation menos agraviada se ha visto Nintendo en comparación con otras como Square Enix Sega o Capcom con un 3,96% de caída frente al más de menos 6% que han registrado estas otras ahí está el otro lado de la vereda que es lo que la historia nos ha mostrado valga la redundancia a través de la historia es que en épocas de crisis o en épocas de complicaciones X hay ciertas industrias ciertos productos ciertas sociedades etcétera que saben o no saben adaptarse y bueno en este sentido uno tiende a preocuparse bueno será capaz la industria de los videojuegos de salir de esta crisis es una crisis que va más allá de lo que la industria de los videojuegos pueda hacer para salir no sé por ejemplo la típica crisis que fue en los años 80 cierto hubo una reinvención de la industria y se salió cierto pero acá no pasa mucho por uno para salir de la crisis no pasa quizás sin reinventarse en algunas cosas quizás empezar ya de frentón esto que también era una tendencia en los últimos años la migración a todo el contenido de forma digital quizás ahora este problema sanitario ya te obligue a que no haya otra alternativa que hacer este gran paso al mundo digital y que ya lo que también ya es pero que ya lo físico ya es vintage una cosa como que ya ni siquiera nos tenemos que preocupar de manufactura de productos físicos porque no podemos con eso por ejemplo una ala de la empresa que ya no existe porque no tenemos cómo esto dice ¿qué pasará? o sea igual ahí todavía muy fresco y yo creo que igual la crisis todavía está un poco contenida y de verdad yo soy un positivo ¿cómo le dije al principio? optimista un optimista de que como ahora el hemisferio norte debiese empezar a salir de esta crisis debiese todo empezar a normalizarse de lo contrario claro es tiempo de adaptarse es tiempo de ver cómo salimos de esto ojalá tenga tu problema claro aquí obviamente no estamos alarmando de nada estamos contando un poco lo que ha pasado en la industria de los videojuegos y yo quiero explicar por qué precisamente el lunes ocurre esto una explicación breve económica que es un tema en el que más o menos me manejo ¿qué pasó? que entre Arabia Saudita el tema del petróleo y Rusia exactamente había un trato de controlar el precio del petróleo por el tema del coronavirus porque el coronavirus hace que la gente así como tú dices salga a comprar jabón salga a comprar no sé qué salgan a abastecerse de benzina llenar el auto y como tres bidones más claro ¿qué pasa cuando hay mucha demanda de algo en este caso de benzina los precios bajan pero lo que ellos lo que ellos estaban haciendo era contener el precio como manteniéndolo fijo y ellos son los mayores exportadores de petróleo del mundo pero en algún momento el viernes de la semana pasada uno de los dos rompió el pacto y bajó el precio al mínimo posible y eso generó una guerra de precios ¿qué significa guerra de precios? que empiezan a competir por quién tiene el precio más bajo entonces el precio se fue hacia abajo rápidamente y eso el hecho de que el precio del petróleo baje abruptamente afecta directamente a la industria japonesa que depende mucho del petróleo en el tema de manufactura y de todas esas cosas todos los países asiáticos se ven afectados por eso por ejemplo mantenga ese ejemplo ahí tenemos que ir a un ejemplo o en ejemplático auspiciado no era muy parecido al ejemplo que quería ir a dar yo creo pero bueno por ejemplo muchas gracias a nuestros auspiciadores por cierto sí, sí, gracias no, por ejemplo para entender mejor por qué el petróleo podría afectar a un país entero o sea un país como Venezuela que se dedica a exportar petróleo si es que sus competidores del Medio Oriente bajan mucho el precio hace que ellos tengan que bajar de precio o sea no pueden competir porque nadie les va a comprar y eso les afecta mucho en la cantidad de dinero que reciben o sea es como ¿por qué ocurre exactamente esto? es porque se afecta a Japón entero se produce como una cadena de efectos que al final le afectan en la quinta noticia y ya la última noticia pero la más larga porque no es una noticia es un compilado estos son los eventos que han sido afectados por el coronavirus compilado por Sebastián Guzmán en IR Gamers en orden cronológico los eventos afectados han sido los siguientes aquí detengámonos a conversar cada vez que queramos porque es un punteo largo de cosas que han sucedido ¿cómo se han afectado los eventos de videojuegos a través del tiempo? paso a paso era 1 de febrero comenzó en febrero en la debacle el Taipei Game Show evento asiático que se celebraría se celebraría entre el 6 y 9 de febrero o sea un par de días después fue oficialmente cancelado se espera que el evento sea reagendado para el verano claro que ellos bueno era época asiática con power del virus y bueno ellos fueron los primeros en tomar medidas de este tipo de evitar reuniones masivas superiores a X cantidad de gente o evitar reuniones que el flujo de gente desde no solo desde el país sino que hacia el país o desde el país para evitar persiguir y bla 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 así que bueno era de hecho se veía como casi como alarmista creo en esa época febrero ni siquiera es tan lejos pero era el primer día de febrero pero por qué cancelan si en realidad no es para tanto o vale la pena bla 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 o el impacto del costo de perder el evento se compensa de alguna forma etcétera 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 así que fueron las primeras luces de alerta de de que esto se venía como cuadro tú podrías comentar en palabras simples por qué se evita que la gente vaya como esto a estas reuniones masivas qué es lo que ocurre con el virus porque mucha gente dice oye que alarmista si tiene 2% o 3% de muertes no pasa nada mira la verdad es que en esencia no es nada tan tan de otro mundo en el fondo el contagio existe y es real y es persona a persona o sea quizá incluso en esa época estaba recién recién un poco porque uno de los temas que se trataba era bueno cómo es el contagio de este virus efectivamente es persona a persona es como que los ejemplos y los casos que tenían en China daban a entender que no después se ha ido demostrando que al parecer que sí después se ha ido demostrando que al parecer es en la primera semana de incubación cuando hay los primeros síntomas de enfermedad etcétera entonces eso igual lo hace un poco difícil de rastrear o de seguir pero lo que se evita con eventos masivos es un poco eso es que el evento en sí sea un caldo de cultivo para que el virus encuentre la forma de exparcirse o de en el fondo de una persona a otra y que esa persona arrastra una cantidad de gente importante a su haber en su trayecto piensen ustedes en el fondo sólo en ustedes cuánta gente arrastran sólo cuando van a la universidad o van al colegio o cuando salen de su casa acá es por cada persona que no es de China o del evento donde sea no sé si Singapur Tailandia no tengo idea que no es independiente de la gente que sí es del metro cuadrado o sea esa gente igual se va a ver afectada pero una persona que no es de ahí ya mueve el virus miles de kilómetros a otra parte en donde ya tienes que seguir no sólo a la persona y el contacto o el flujo de gente que tuvo sino que el flujo y el contacto de gente de la misma persona con la que se relaciona es un árbol que crece y crece y crece y lo hace a un punto que ya no puedes controlar no al virus sino en el fondo controlar hasta dónde esta persona tuvo contacto con más gente para yo saber hasta dónde puedo como contenerme en cuanto a dónde va a estar el virus y ese es uno de los principales problemas a nivel sólo de contagio independiente que tenga una mortalidad baja y que inclusive el contagio puede que sea bajo ya ese tracking que se me hace difícil porque es exponencial se vuelve un problema sólo en ese contexto ni hablar del contexto de si es que hay población de riesgo involucrada en el camino que eso también es tema porque hay mucha gente que no toma los resguardos actuales porque en el fondo claro él no es población de riesgo y él está sano y bla 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 pero tampoco pone aterriza que él puede involucrarse tanto directa como indirectamente con gente que sí sea población de riesgo gente mayor cierto o niños que no tengan el sistema inmune tan desarrollado etcétera entonces no es trivial entonces tomar este tipo de medidas o estos resguardos habla un poco de eso porque en el fondo sabes que la mejor forma que yo tengo de poner mi granito de arena para evitar que pase algo de este tipo sabes que no chao se acabó el evento o lo reagendamos cuando ya sepamos que estemos todos bien son medidas responsables porque si ya se sabe que el virus se propaga muy rápido es una característica del virus para que exponer a que sea más rápido como tú dices el caldo cultivo sí no y bueno igual quizás incluso en esa época ya no tan actualmente pero en esa época como donde son las primeras alarmas también hay eventos que se cancelan no solo por el hecho de de medidas sanitarias sino porque la gente se predispone a no asistir a esos eventos entonces si yo quiero hacer una conferencia de no sé de tecnología y bla 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 pero estoy viendo que el proveedor A no quiere ir por miedo al virus el proveedor B tampoco quiere ir la empresa Z tampoco quiere ir igual tu evento pierde un poco de el peso el impacto y la relevancia que tú querías para el evento o sea si yo congrego toda esta gente y la invito o nos juntamos más o menos una vez al año dos veces al año no sé es para que el evento tenga power entonces si es que la gente se empieza a arrestar porque tiene cierta preocupación por el virus sea cual sea obvio que de repente tú dices bueno en realidad mejor suspendámoslo hasta que la gente también tengo las ganas de juntarse al evento y eso también en los primeros eventos yo creo que era un poco más eso que medidas sanitarias más globales la Organización Mundial de la Salud recién ahora ha empezado a meter más cuchara en cuanto a a qué hacer qué no hacer y recomendaciones antes era más esto si el evento va bien o no va sigamos adelante o no sigamos adelante una cosa así bueno y de ahí para adelante fue una serie de eventos desafortunados literalmente desafortunados 19 de febrero Sony anuncia que no existirá a PAX East en donde los jugadores tendrían su primera oportunidad de probar The Last of Us 2 claro ella te habla de un grande que te dice que no voy donde están los dos chinos que me pueden contagiar cualquier cosa no voy a ir ahí las mismas empresas empezaron a desmarcarse de a poco 20 de febrero un día después en un comunicado de GameIndustry.biz PlayStation y Facebook confirmaron que no asistirán a la GDC por motivos de seguridad GDC de la Game Developer Conference o sea PlayStation anuncia en dos días consecutivos que no va a asistir a evento después cancelan la famosa ya viene ya viene perdón 21 de febrero Square Enix anuncia que no asistirá a PAX East tampoco pero de manera parcial retirando todo lo relacionado a Final Fantasy XIV ¿por qué solamente ese juego? porque había un equipo que era el equipo de Final Fantasy XIV que le complicaba hacer ese viaje el tema de coronavirus 23 de febrero el alcalde de Boston le pide a Sony que cambie de opinión y asista a PAX East le pide que actúe motivado por hechos y no por miedos en este tiempo todavía como que era lo que comentábamos ¿no? que bueno en Boston me imagino que hay un flujo de gente importante a nivel claro a nivel local y es un evento que mueve la economía un poco de la ciudad entonces no nos conviene que un evento así que de seguro pelean también o sea las ciudades hay un tema de competitividad en cuanto tienen la sede de la PAX East o lo que sea así que ahí el alcalde un poco motivado por la avaricia y la ambición quería que Sony nos pensara claro y bueno y esto habla de una repercusión indirecta que tiene esto que no solamente el evento que se cancela y que los organizadores se deben ir a la punta del cerro esa es otra también las platas son las mismas ciudades hasta que punto puedo cancelar el evento en el fondo asumo todo como pérdida quien vela por los costos igual a esa altura todavía yo creo que era un tema importante y que en algunos eventos de hoy en día que todavía no se cancelan también está eso pues como bueno donde está todo este tiempo perdido invertido volverá volverá es llegar y cancelarlo es llegar y reagendarlo son decisiones que pesan también no son triviales para nada a la hora de ver si se cancela o no el 24 de febrero EA le comunica a sus empleados que no es recomendable asistir a GDC este año o sea ellos no no se desmarcan directamente sino que les dice a sus empleados cabros mejor no vayan una manera más sutil de EA de hacer esto a la fecha esto cambia todos los días pero Estados Unidos que en la sede de estas dos conferencias creo no tiene no está ni top 10 creo en cantidad de contagios ha logrado mantener sus niveles bien bajos entonces igual que uno de los países que haya podido mantenerse bien siendo un país gigante ¿no? estoy tomando estos resguardos como igual no sé es como un doble lectura dices bueno quizás bueno por algo son de los países que se han mantenido como más contenido porque han podido tomar estos resguardos a tiempo pero también lo ves del otro lado y es como oye en realidad si ustedes estaban más o menos bien no era necesario hacerlo ¿cachai? como que tenéis los dos puntos los dos balanzas los dos extremos 24 de febrero Kojima Productions anuncia que no asistirá al GDC 2020 en donde Kojima daría una charla acerca de la filosofía del diseño de Death Stranding lo que nos perdimos 25 de febrero Capcom que lata no ver u edits en conference 25 de febrero Capcom limita su presencia en la PAX East 2020 sacando de sus planes todo lo relacionado a Monster Hunter esto es lo mismo que en el caso de bueno ahí tú como PAX East bueno ya no tengo 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 Xbox un evento con Xbox está destinado a fracaso mejor lo cancelo listo 26 de febrero CD Break Red CD Break Red los desarrolladores de los juegos de The Witcher anuncian que no asistirán a PAX East este año no va a nadie ojo no iban a mostrar Cyberpunk en el evento sino que iban a ir como individualmente a los empleados a pasarla bien voy a hacer networking y esas cosas 27 de febrero Microsoft anuncia que no asistirá a la GDC 2020 o sea ni siquiera a Microsoft confirman que realizarán no voy a decir Microsoft ya ¿a quién le hago el bullying? confirman que confirman que realizarán un evento digital paralelo en esas fechas 28 de febrero se cancela oficialmente la GDC 2020 después de que la corrida después que quedaban ellos no más claro agendada para marzo de este año organizadores esperan poder hacer el evento a finales de verano en el hemisferio norte o sea ellos esperan que a final del verano como agosto para que se hagan una idea claro agosto puta septiembre pero esto tiene que ver con lo mismo que decías tú porque se esperaría que el virus ya fuera a la baja cuando suban las temperaturas en el hemisferio norte 28 de febrero se cancelan oficialmente la Anime Japan de 2020 y la Familia Anime Festa que se realizarían en febrero y marzo respectivamente ¿se imagina usted que se nos cancela la Anime Expo? me muero no me muero no hay planes de reagendar no la Anime Expo que se celebra como en junio tiene como una summer una winter una semi winter semi summer la summer ya de haber sido si no se suspendió 2 de marzo ya llegamos a marzo la ESA ¿cuál ESA? Entertainment Software Association ah la ESA ESA organizadores de L3 asegura que no hay planes de cancelar el evento los planes se mantienen sin cambios pero la situación se evalúa diariamente ¿se levantan? no, hoy día no así, tal cual también el 2 de marzo el fundador de Evo aclara que la ya no sé la Evolution pensé que era una sigla pero no Evo fundador de Evo aclara que no hay planes de posponer la edición de este año de seguir así el evento se realizaría desde el 31 de julio hasta el 1 de agosto Las Vegas Las Vegas 5 de marzo Los Ángeles declara estado de emergencia por el coronavirus medida es preventiva y todavía no afecta la realización del E3 5 de marzo 6 de marzo si se dan cuenta acá eso es más seguido lo evento 6 de marzo SXSW Convención Anual de Tecnología y Cine que se celebra en marzo en Austin se canceló por primera vez en 34 años un evento muy histórico de esa ciudad se esperaban noticias de Sonic en este evento no Sonic y salió Sega a decir en realidad la cuenta de Sonic a decir que no vamos no que mostrarían estos anuncios de otra manera también de manera digital en general esta ha sido como la tendencia o postergarlo para el verano o los eventos o las compañías muestran tratan de sacar algo digital para hacer su anuncio 6 de marzo también Pokémon Europe Internationals cancelado la concha tu madre el evento iba a realizarse entre el 17 y 19 de abril bueno no iba a ir yo por resguardos por el coronavirus no mentira no me gané el premio para ir en esta oportunidad y no podía ir y me llovieron los memes de ah claro ahora que tu no vas la wea se cancela que culpa tengo yo pero como afecta esto a vos mira a la comunidad europea la afecta enormemente porque bueno los los Internationals como tal son los torneos más grandes por zona y el mundo Pokémon de la vida real no de la serie está dividido en 4 zonas que son Norteamérica Europa Asia y nosotros Latam el torneo de tu zona es el torneo que más puntos reparte que más gente congrega bla 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 y es el evento en donde la gente que reúne ciertos puntos de torneos chicos y no tan chicos es como el momento en el que se la juegan con todo para clasificar al mundial considerando y esto es importante también que el mundial de este año por primera vez es en Europa entonces por primera vez para un europeo significaba no salir de su continente madre el poder asistir a un mundial de Pokémon entonces el incentivo era doble para la gente de Europa no solo por el hecho de que en el fondo por fin pueden mantenerse en su lugar más o menos cómodo no gastar tanta plata y clasificar al mundial entonces era la instancia para que el mundial se llenara de gente de Europa o si es que eras europeo y no habías podido ir al mundial este también era tu año etcétera entonces sin ese evento la clasificación y el circuito entero se complica muchísimo porque no solamente se cancela ese evento Italia ustedes saben que ya está como casi que confinado entonces todo lo que se está haciendo en Italia está muerto y España también entonces ya te cancelan el evento europeo te empiezan a cancelar los torneos medianos ni siquiera los chicos y ya en el fondo no tengo de a dónde firmarme para poder clasificar al evento que se va a por primera vez ser hosteado en mi zona en mi continente es como es un paradójico que los mismos que lo tienen más fácil este año no puedan hacerlo entonces a Europa enormemente a la TAM no nos afecta tanto porque en realidad la comunidad que viaja al torneo en la que se gana el viaje son los menos reducidos quizás 10 personas afecta obvio que sí a la gente que pelea para los otros viajes los temas de los premios a la TAM los afecta sin duda pero no a nivel macro como a los europeos que en realidad la gente no tiene de dónde sacar puntos a los gringos no nos afecta nada yo creo más allá de ir a Europa por una BX a los asiáticos quizás sí los afecta un poco también porque son un continente que está relativamente cerca de Europa y para ellos también es una buena oportunidad de lo mismo que les contaba clasificar en el mundial etc los costos se mantienen más o menos no tan elevados como ir a Estados Unidos que era lo que siempre pasaba así que ellos igual los afectan en menor medida pero también los afectan hay planes de cancelar el mundial sale como el tema de momento no igual que el E3 se está evaluando todos los días pero sin duda que estemos sin duda que si esto no se regulariza y se normaliza o se calmariza ya no sé cómo calificarlo sin duda que es una opción latente que se cancele hay rumores de moverlo de nuevo a Estados Unidos dudo que sea parte de la solución si en Estados Unidos también se están tomando los mismos los mismos resguardos y no no creo que venga el caso si a nivel logístico les facilita mucho más las cosas o sea el cambiarse a Europa para TPCI es una aventura por mucho que tengan mini sucursales allá era una aventura poder por primera vez mover el mundial de continente y quizás en ese contexto no les convenga hacerlo en Europa por el coronavirus y lo que implica que es una dificultad adicional a lo que ya conlleva el evento y quizás dicen bueno quizás lo intentamos esta vez fue un mal año para intentarlo volvamos a a nuestra zona de confort e intentémoslo de nuevo el próximo año algo así quizás para mí puede que sea uno de los motivos de mover el mundial a Norteamérica considerando que puede que hay quiten las garantías para en el fondo que se haga noticia en desarrollo no sabemos cómo va a terminar esta historia oye y The Pacaman Company no se ha o TPCI específicamente no se ha pronunciado acerca de qué pasa con esos puntos simplemente se pierden por miedo que muere por miedo que no existe claro lo que se está barajando a nivel de la gente de la comunidad ni siquiera a nivel oficial es que quizás se baje la vara de clasificación si es que la vara es de 300 puntos 400 que se baje un poco considerando que en el fondo la gente tiene menos recursos para sumar o bien que no haya clasificación como tal que sea libre para los europeos ahí se está manejando un poco a nivel de rumor y de comunidad no a nivel de TPCI como tal o sea la solución que TPCI tenga que dar tiene que ir de la mano en va o no para el mundial o sea esas dos decisiones tienen que ir de la mano si es que ellos pretenden bajar la vara como la gente pide es porque están asumiendo que el mundial sí o sí va a ir si ni ellos tienen claro que el mundial va a ir sí o sí no tiene ningún sentido bajar la vara si es que no voy a organizar nada o al revés bajar la vara para después igual tengan que viajar a Estados Unidos tampoco tiene mucho sentido así que de nuevo noticia en desarrollo bueno y hasta aquí lo que estamos lo que estamos viendo es que no solamente los eventos de simplemente abiertos al público digamos están siendo afectados sino que también eventos a nivel competitivo o sea como que toda la escena del esports está siendo de todas maneras directamente afectado por el virus y vamos a ir viendo más de eso de marzo la CES Asia C-E-S Asia el evento anual de tecnología que se celebra en junio anuncia que se ha pospuesto el evento de forma indefinida aquí no se jugaron quizá a final de verano nada indefinido o sea aquí ya a estas alturas de marzo ya están más preocupados porque en el fondo antes como que había un horizonte posible en que esto podía disminuir aquí ya no se la están jugando no el 9 de marzo perdón el 10 de marzo un día después Riot Games aplaza el Mid-Season Invitational de League of Legends en lugar de realizarse en mayo se hará en julio ellos tienen un poco más de fe sí 10 de marzo también EAI reprograma calendarios de torneos de FIFA 20 y Apex Legends también dos juegos que fueron afectados privilegiando la salud de la comunidad de ambos videojuegos un poco ahí un poco en broma también las clasificaturas mundialistas se están atrasando también ¿cierto? a nivel fútbol y por ahí empezaron a correr los memes de que probablemente se haga por FIFA las clasificatorias así que los cabros van a tener que andar jugando desde su casa no va a haber fútbol presencial se acabó se acabó solo a nivel las cosas que se ocurren a la gente tanto meme que andan dando puertas pero sí pues a nivel de eSport no es menor de hecho la Evo si bien quizás aún no hemos escuchado nada es muy probable que también tomen ciertas medidas o sea la Evo creo puedo que me equivoque pero creo que es de los eSport o conferencias de eSport que más gente mueve que más gente mueve flujo ¿cierto? desde Europa Asia etcétera y que más gente congrega también entonces es un foco de peligro o es un foco de lo que sea no menor entonces si ya eSport más pequeños como Pokémon que a todo reventar creo que Pokémon podríamos haber llegado a 2000 ya 2500 personas en el torneo que se canceló siendo un optimista así la Evo que solo Smash junta 4000 personas en la edición pasada o algo así te hablas de que cuidado acá hay que tomárselo con cautela creo que la liga de Overwatch también se vio retrasada o suspendida puede ser lo anunciaron el miércoles creo no estoy 100% seguro pero ya es tendencia bueno y Nemesis íbamos a hacer una actividad como siempre pero probablemente quede para el siguiente episodio porque se nos está acabando un poco el tiempo de este episodio había mucha noticia y quiero que no hablemos tan a la rápida el último evento que fue cancelado el elefante en la habitación de Elephant in the Room lo que estaban esperando que ocurre finalmente el 11 de marzo la ESA comunica que ha tomado la decisión de cancelar el E3 de este año no porque Los Ángeles tuviese casi que en cuarentena se está hablando si el evento se hace de manera digital me leyó un poco lo que quería hablar contigo y con la llegada de Reggie a GameStop también y por eso te digo que yo estaba esto de alguna forma vinculada porque era una tendencia no solo el E3 para que andamos con cosas el E3 todos le tenemos un cariño increíble ha sido el evento gamer por excelencia pero venía en una debacle venía en una debacle que también era tema cada vez que venía el E3 uno decía bueno en los últimos 5 años uno hablaba de lo mal que viene el E3 entonces esta contingencia esta emergencia y esta digitalización de contenidos va un poco en esa línea que te comentaba al principio de que quizás ahora todo vamos a no sé si ahora como tal pero quizás sea una forma ya de empezar a migrar como tal todas las plataformas que por ejemplo Nintendo ya lo venía haciendo con su directo como que fue un pionero en ese sentido y porque sacaba el tema de Reggie también porque creo que un poco la industria como tal el retail como tal también está sufriendo en este sentido y GameStop es un claro ejemplo de que independiente del coronavirus porque ellos también venían mal desde un tiempo hay un tema de que hay una disonía entre lo que avanza el mercado gamer avanza el público gamer avanza la tecnología gamer y lo que yo estoy ofreciendo desde conferencias como el E3 desde vendedores como GameStop hacia que quizás ya de verdad estamos migrando una era estamos viviendo la era digital soy innegable pero quizás estamos llegando al salto disruptor de la era digital en donde ya efectivamente nos asentemos en un mundo digital como tal y no hayan estas dualidades o estas transiciones siento que puede pasar porque en realidad estos tipos de cambios pasan con crisis pasan con emergencia o pasan cuando en el fondo el mundo te empuja a evolucionar a eso y acá estamos viviendo un poquito de eso con el coronavirus la cancelación de eventos presenciales tanto de eSport como de conferencias y de nuevo la llegada de Reggie a GameStop para salvar este también gigante de los retail de videojuegos quizás vaya todo para ese lado de la marea ¿qué crees tú? es lo que hablaba yo en una noticia de las primeras no recuerdo exactamente pero que todas estas cosas grandes que ocurren en el mundo son oportunidades para hacer grandes cambios y así que estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas comentando recién de hecho cuando no ocurren estas cosas las compañías tienden a tener miedo de hacer estos cambios entonces como que de a poquito ya está abierto el público va a haber también un evento paralelo de no sé qué y como que de a poquito en este caso no hay eso tuvieron que cancelarlo sí o sí y tienen que ver cómo solucionamos esto cómo hacemos que la marca de 3 perdure en el tiempo y una marca fuerte dentro de todo todavía todos esperábamos la Navidad Gamer y todo pese a que una cosa que ya no no está muy en los tiempos porque ahora cualquier compañía puede hacer su anuncio en el momento que sea igual todo el mundo lo va a saber y se va a expandir por Twitter y por todos lados entonces es hacer que los ejecutivos de la ESA se sienten y digan bueno ¿qué hacemos? ¿cómo podemos hacer para que este evento subsista en el tiempo y este va a ser el punto de quiebre? de hecho esa era la actividad que íbamos a hacer sentarnos a pensar cómo ejecutivos de la ESA y ver qué se puede hacer pero no la va a poder hacer salvemos al de 3 la verdad es que yo de nuevo soy un optimista las características del virus nos ayudan a ser optimistas también por supuesto que se ha masificado y todo se ha expresido de forma rápida pero a nivel de poder de cualquier otro virus es bastante más cauto o es más calmadito por así decirlo entonces eso nos ayuda a ir nos ayuda a ir a favor nos ayuda a adaptarnos antes de ir adaptándonos sobre la marcha pese a que ya hay muchas cosas que se están haciendo sobre la marcha pero si hacemos por ejemplo en otros contextos de otros virus con algo como lo que estamos viendo con el coronavirus no hubiese pillado pero bueno también la historia habla por sí sola y uno puede ir y remontarse a pandemias pasadas y ver que efectivamente la cosa antiguamente era harto más heavy así que mesura un primer llamado quería yo a todo a usted en la casa tome los recuerdos necesarios pero también por ahí por ahí leí como como era era como acción proporcionada o algo así bueno quizás le cambié un poco la palabra pero en el fondo el ejemplo es súper bordo pero si se está incendiando tu casa o algún lugar aquí uno primero recurre al extintor para apagar el foco después vienen los bomberos o sea primero uno hace la acción localizada y después ya recurre a la acción macro no espera a la acción macro para solucionar un problema que se puede solucionar de forma localizada entonces acá también es un poco eso tomarse uno las medidas normales nada de otro mundo y de esos recuerdos de ahí nace y de ahí escalarlo o sea ojalá que no pero en el fondo de ahí viene la medida más grande no sé si me explico si te explicas su acción mesurada no sé cómo era lo voy a buscar bueno la noticia de la cancelación de L3 está muy muy fresca y la vamos a seguir digeriendo estas dos semanas y la vamos a comentar en profundidad en el próximo episodio con todas las repercusiones y consecuencias que va a tener nada porque Chile va a estar en cuarentena nos queda un minuto de programa Nemesis quiero que hagamos esto muy rápido porque lo que se viene ahora es pregúntale al Neme pregúntale al Neme ya Nemesis saca la wea oh se cayó otro ¿qué dice? ¿qué dice? si fueras presidente de Nintendo pudieras formar